¿Sabías que una de las cosas más importantes que debes saber si quieres ser un tatuador o si estás aprendiendo a tatuar es saber dibujar? Y más saber dibujar de la manera correcta. En este video te voy a enseñar cómo es que yo dibujo y te voy a mostrar unos tips muy útiles que te van a poder servir para que mejores tus dibujos y por consecuencia puedas mejorar tus tatuajes. ¿Listo? No se te olvide que para ser un buen tatuador también tienes que ser un buen dibujante. Te lo hice a alguien que apenas en tres meses de haber iniciado a tatuar ya con los conocimientos básicos del dibujo que te voy a enseñar aquí en este video logré empezar a vivir únicamente del tatuaje gracias a esto. Y todo esto pues fue gracias a que yo podía entregar muy buenos resultados a mis clientes y ellos obviamente me querían pagar lo que yo les pedía. Entonces empecé a ganar muy bien a mis 16 años de edad gracias a que ya tenía el conocimiento de dibujo y lo pude aplicar al tatuaje. Así que mírate este video completo si quieres aprender. Y ahora otra cosa súper importante es ir trabajando en orden ¿vale? Yo voy a empezar por ese lado y hasta que no termine toda esa zona no me retiro de ahí ¿vale? No hay que retirarse de una zona hasta que no se tenga al 100% terminada al 90% ¿vale? En este caso inicio con la parte del cuello y dejo bien las sombras, dejo las líneas, los detalles, las zonas que van bien profundas. Las dejo prácticamente casi que terminadas para ahí sí pasar a la siguiente zona que eran los labios. Y si te puedes dar cuenta en cada parte que voy a iniciar a trabajar ¿sí? En cada zona que voy a iniciar a trabajar empiezo siempre con el lápiz más oscuro y la zona más oscura. Y de ahí de esa zona comienzo a esparcir el color, a esparcir el grafito ¿vale? Bien, en este caso inicie con la parte de la línea de los labios que es la más oscura y con el lápiz de difumino, el lápiz de papel que es un poco más pequeñito para realizar esos detallitos. Esos detalles que son bien pequeñitos que el lápiz de difumino grande no nos permite ingresar. Bueno, utilizamos el lápiz pequeñito ¿listo? Entonces, y ya en este caso que es el de los labios que es una zona pues bastante amplia, sí puedo utilizar el lápiz de difumino en esa zona ¿vale? Y lo utilizo tal cual si fuera un lápiz ¿sí? Como si fuera un lápiz también, pero voy esparciendo todo el grafito para que nos dé ese efecto de realismo, para que nos dé ese efecto de sombreado ¿vale? Recuerda que en la clase anterior cuando hicimos el boceto dejamos las sombras marcadas, las sombras delimitadas ¿sí? Delimitamos con líneas muy superficiales, muy claritas, las zonas en donde iban a ir las sombras. Entonces, este paso se nos va a facilitar muchísimo ahoritica que ya estamos sombreando ¿vale? Cuando hacemos esto podemos avanzar más rápido en el dibujo y vamos a cometer menos errores ¿vale? Aquí estoy utilizando un pincel, el pincel se utiliza para darle un toque de suavidad ¿vale? De suavidad a una zona en específico. No queremos que se mire como muy abrumado el grafito, entonces utilizamos ese pincel ¿vale? Pero básicamente todo el tiempo estoy utilizando el lápiz 6B y el lápiz de difumino para ir realizando lo que es casi todo el rostro, todo el retrato. Y en las zonas donde ya me toca dejar los brillos y eso pues ocupo el borrador ¿vale? El borrador le saco filo, lo dejo muy finito, una puntica muy delgadita para que me permita crear esos brillos y ese efecto de luz ¿vale? Ahora mi querido artista emprendedor, te voy a revelar el secreto para aprender a tatuar bien hermoso ¿listo? Lo primero que tienes que hacer es obviamente saber dibujar ¿listo? Si tú sabes dibujar y aplicas tus conocimientos del dibujo al tatuaje, por consecuencia vas a ser un excelente tatuador y tus clientes te van a querer pagar lo que tú les pidas ¿listo? A diferencia de que si eres un tatuador mediocre que no entrega buenos resultados, no practica, no aprende y no sabe de dibujo, pues entonces no va a poder cobrar lo que él quiere. Si te gustaría saber cómo hacer bien tu negocio como artista del tatuaje te invito a que te descargues mi libro digital, el cual se llama Arte y Negocios y es totalmente gratuito este libro. El libro lo vas a encontrar en mi comunidad de Discord, a la cual te vas a poder unir en el enlace que está en mi biografía ¿listo? Ya sea en la de Instagram, de TikTok o aquí de Facebook o de YouTube, donde sea que me estés viendo. Te unes a la comunidad de Discord, vas a encontrar un canal que se llama Descargas y justo ahí está el link, el enlace para que te lo puedas descargar totalmente gratis ¿listo? Este ebook te va a ayudar muchísimo, muchísimo en tu carrera como artista del tatuaje, si apenas estás empezando y eres un principiante, créeme que te va a ayudar muchísimo a que no regales tu trabajo sobre todo y a que puedas escalar rápidamente. Ahora, si te interesa algo más profesional y si quieres aprender más y convertirte en un tatuador experto, un tatuador profesional, un tatuador que entrega excelentes resultados y logra vivir de esto fácilmente así como lo hago yo, Comenta en este video la palabra quiero aprender y te voy a contactar por privado para enseñarte el camino para que tú puedas aprender a tatuar desde cero y hacerlo bien, hacerlo como Dios manda, como tiene que ser. ¿Cómo Dios manda? Entonces, ya que quieres aprender a tatuar y te quieres perfeccionar en el dibujo para entregar buenos resultados, te invito a que abras la descripción de este video o que vayas al enlace de mi perfil y adquieras mi curso digital Artista Pro, en el cual te enseño desde dibujo, tatuajes, técnicas de tatuajes, rostros, pelaje animal y cómo vender tu arte, muy, muy, muy sencillo, una manera en la que se puede explicar bastante bien, tú vas a poder entenderlo y créeme que en menos de tres meses ya vas a poder dejarte empleo y vas a poder trabajar únicamente como artista del tatuaje, si es que realmente eso es lo que quieres hacer con tu vida, si no quieres hacer eso, entonces por favor no vayas a este enlace, no vayas a cambiar tu vida así como lo hemos hecho nosotros los artistas, yo apenas tengo 21 años y gracias al tatuaje me puedo dedicar aquí a hacer videos para ustedes, a enseñarles a la comunidad, porque realmente el tatuaje me permite este estilo de vida, me permite poder trabajar, sobrevivir y hacer cosas, descubrir otras cosas, hacer otros hobbies, cosas que me gustan hacer, por ejemplo esto, editar videos, mostrarles a ustedes cómo son los dibujos, cómo son los tatuajes, me permite hacer otro tipo de negocios, mientras que con los tatuajes logro sustentarme y vivir únicamente de eso, listo, y esto lo puedes hacer tú también si sabes cómo hacerlo, si entiendes el método correcto, listo, si aprendes el paso a paso que yo apliqué para que tú también lo puedas hacer, así que si te gustó este video, recuerda que te puedes suscribir a este canal, me puedes seguir en cualquiera que sea la plataforma en la que me estés viendo, y ya, puedes regalarme un lindo like, un comentario, y nos vemos en un próximo video, chao, yo soy Norbayron Sánchez de Chicleta Tuz, y ustedes son mis queridos artistas emprendedores, y ustedes son mis queridos artistas emprendedores,